¡Oh! 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 ¡Una, Luis! ¡Eh! ¡Chifazo, elí! ¡Eh! ¡Oy! ¡Abajo! ¡Uy! ¡Primeroble! ¡Ay, ay, 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 quitarle la mujer de montón! ¡Bañando aquí en Bucaramita! ¡En la de Pantalla! ¡Ay, ay, 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 quitarle la mujer de montón! ¡Gracias por ver! y cuando yo bailo con ella ¡Oye, dame! ¡Dame dos, dos! ¡Dame! 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 ¡Dame dos, dos! ¡Dame dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vasile Dami! ¡Vecito! ¡Dami! ¡Vamos! ¡Voy a Franca! 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 y 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